Tu cuerpo, la noche Si te sientes sol y con frío me llama Si quieres aventurar sabes que lo mío no falla Si necesitas fuego, simple él se me llama Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama Si te sientes sol y con frío me llama Si quieres aventurar, simple él se me llama Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama Básicándote la noche completa, dándote por ley la receta Yo no te fallo cuando le caigo, cuando empiece el juego contigo me mato Sexo a lo bruto, sexo violento Sé que te gusta cuando me acerqueo Ya falta poco, dime si lo coloco Baby tú indica cuando te lo pongo Sé que necesitas calor Prepárate que yo te lo voy a dar Dice que necesitas que yo Tu mente la ponga a viajar Si te sientes sol y con frío me llama Si quieres aventurar sabes que lo mío no falla Si necesitas fuego, simple él se me llama Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama Si te sientes sol y con frío me llama Si quieres aventurar, lo mío no falla Si necesitas fuego, simple él se me llama Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama Na na eh, na na eh eh, na na eh, na na eh, na na eh eh, eh eh Esta es muy solita beba pa' estar solita Si, si yo tengo lo que necesitas Tengo el fogón que hace que te derrita Sé que esto te cita cuando la ropa te quitas Ya na eh, voy a darte sin piedad Yo sé que tú no quieres, te mata la ansiedad La curiosidad te invita a hacerlo conmigo Quiero explorarte y saber lo que te diga Ya na eh, voy a darte sin piedad Yo sé que tú no quieres, te mata la ansiedad La curiosidad te invita a hacerlo conmigo Quiero explorarte y saber lo que te diga Tu cuerpo, la copa, el humo te aloca La noche provoca que tú y yo no quitemos la ropa Tu cuerpo, la copa, el humo te aloca La noche provoca que tú y yo no quitemos la ropa Sé que necesitas calor Prepárate que yo te lo voy a dar Y sé que necesitas que yo Tu mente la ponga a viajar Si te sientes sol y con frío me llama Si quiere aventurar sabe que lo mío no falla Si necesitas fuego, sin ver se me llama Y significa lo que se siente tenerme en tu cama Si te sientes sol y con frío me llama Si quiere aventurar que lo mío no falla Si necesitas fuego, sin ver se me llama Y significa lo que se siente tenerme en tu cama Nadaje 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 Esto es otro nivel de música Flow music Directamente Desde Puerto Rico Jogar el mundo entera Otro nivel de música Reggae Now flow La maquinaria El duro jumpy Estaba muy encendido en la calle.